Agárrate duro que lo que viene es candela pura Tenemos que el actor que protagonizó la película Thor Colgó una fotografía en sus redes sociales delante Y el después de esta película y de la película que está haciendo actualmente Pero vamos a ver todos los detalles a continuación ¿Te gustaba el actor de Thor? Míralo ahora El australiano Chris Hemsworth de 32 años de edad Conocido por interpretar a Thor en las cintas de Marvel Ha adelgazado de forma drástica para su última película In the Heart of the Sea Dirigida por Ron Ward No se puede pasar por alto el gran cambio que ha dado este actor Ya que ha sacrificado su físico para mantenerse en la piel de un personaje En las redes sociales como Twitter e Instagram El actor compartió una fotografía en donde es notorio un cambio físico Acabo de aprobar un nuevo proyecto para el programa de dieta llamado Perdido en el mar No lo recomendaría, escribió el actor Bueno, ahí lo tienen extraordinario material que nos acaban de traer con este protagonista de Thor Pero ahora quiero que retumbe el estudio de aplausos Para presentarles el invitador que tenemos a continuación Es que a propósito de esta época decembrina vamos a hablarles un poco de moda Bienvenido al reconocido diseñador de nuestra ciudad Rubenso Gracias por la invitación Carlos y bueno, siempre feliz de estar con ustedes acá en el cotillero Muy buenas noches Ruben y sería grato entrar de una vez en información Tenemos bastantes dudas en relación a las tendencias de moda masculina para este diciembre Bueno mira, la tendencia está más enmarcada en lo que es combinar el estampado En manejar un poco más, hacer un poco más osado en relación a los colores Yo pienso que para este diciembre no es que se está permitido usarlo todo Pero si sigue siendo la tendencia a los pantalones tubos Las texturas, creo que es lo que más está... Vamos a hablar un poco del mixed spring Una tendencia que bueno, está marcando muchísimo furor en la moda Se trata de combinar dos estampados Esto tiene algún tipo de ley Porque supongo que es muy sencillo o muy fácil equivocarse en esta tendencia Sí, claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que siempre se combina un estampado Con un color fuerte o con un color neutro Pero en este caso la tendencia está más alejada de ese patrón Y ahora estamos permitiéndonos combinar estampados con estampados Pero siempre y cuando sean rayas con estampas o flores con bacterias O sea, en ese caso sí está permitido En pantalla estamos viendo una de las primeras propuestas que nos traes Es la propuesta con un pantalón rojo, un saco azul y una franela estampada ¿Por qué en esta colección o en esta propuesta que nos traes en estas opciones Predomina el color rojo? El color rojo porque es alegría y porque pienso que el rojo y el azul rey Son los nuevos negros, o sea, es un must Ya no es el color negro el que marca la pauta Es decir, podría llamarse como un color un poco más neutro Sí, sí, ya el color rojo y el color azul son los nuevos colores neutros Y bueno, es lo que todo el mundo quiere tener en su closet Vamos a hablar ahora de esa propuesta para Navidad que nos traes en relación a combinar Quizás una alta costura con una franela debajo de algodón ¿Esto es para causar algún tipo de contraste o quizás para darle un equilibrio a la formalidad y a la informalidad? Precisamente de eso, todo hombre debe tener en su closet mínimo un saco Pienso de que un blazer o un palto son fundamentales para lucir muy bien en cualquier ocasión Con una camisa blanca o con una camisa beige queda muy bien O sea, siento que es una pieza sin ecuanones en nuestro closet Y hablando ahora un poco de los errores Ya que mencionas que la moda está un poco amplia O permite muchas cosas en cuanto a la combinación de estampado Vamos a hablar de qué no se debe hacer para este diciembre Definitivamente el uso de los colores brillantes El excesivo uso de los metálicos Montarse demasiado como si pareciera que fueras a ir a una gran fiesta de gala Cuando en realidad la tendencia es un poco más lo casual Lo fresco y el estilo un poco más libre Entonces definitivamente un no para estas fiestas decembrinas Es el uso de la gala como tal Y que tendríamos que utilizar la informalidad Entonces va a ser el protagonista de esta temporada No informalidad, pero sí ser un poco más libre Y combinar elementos más básicos con algo un poco más interesante Quizás el uso de la pajarita o del bob tile Ya no es un elemento que debe estar marcando la pauta este diciembre Sino más bien la corbata o por qué no la camisa un poco más informal Sin ningún tipo de elemento También me fijo que en estas propuestas Bueno, los chicos que están luciendo parte de tu colección Utilizan un calzado, uno marrón, otro negro ¿Es el principal protagonista? ¿También van a estar utilizándose los zapatos de otro tipo de colores o texturas? No, bien en esa parte sí la moda es bastante precisa para el caballero Y el calzado casual siempre va a ser un elemento fundamental Y por supuesto el negro y el marrón Marcan muy bien la pauta Porque considero que la personalidad de un caballero Se distingue por su calzado Rubenzo, muy bien, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde podemos adquirir cada una de tus prendas? ¿Dónde podemos visitarte? Pueden visitarme en el multicentro Cristal Plaza en Planta Baja Detrás del Centro Comercial Río Lama Allí estamos para atenderlos con mucho gusto Y a través de nuestras redes sociales en Instagram Arroba Rubenzo ¿Cuál es la recomendación que le das a todos los caballeros que sintonizan Somos Televisión y El Cotillo hasta ahora Para resolver quizás o poder vestir y lucir bien en estas navidades? Una camisa blanca, quizás un pantalón negro ¿O cuál es la recomendación que le das? Infaltables en tu closet Una camisa blanca Un pantalón negro Un pantalón a khaki ¿Ok? Y por supuesto no puede faltar unos zapatos marrón Pienso de que unos zapatos marrón te van a servir para cualquier ocasión ¿Algún agradecimiento que quieras dar en relación a los modelos que están prestando la colaboración? Para que luzca en esta presentación esta noche Sí, por supuesto, nuestros chicos Aarón Velásquez y Vladimir Orellana Que esperan finalistas y participantes De la colectiva Pasarela Guay 2015 Exactamente, muchísimas gracias Ruben recibe este aplauso por parte de todo el equipo de producción Que hace posible el cotilleo Pero nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial En Instante muchísimo más del cotilleo A través de las pantallas de Somos Televisión Ya regresamos Agárrate duro que lo que viene es candela pura